Se ha desrochado de una manera salvaje, absolutamente salvaje. Y les voy a poner solo algunos de los ejemplos con los que me he encontrado. Este es el edificio de entrada del complejo Ciudad de la Luz. No sé si lo ven bien, concretamente, este edificio, aquí está la valla de acceso. Es comúnmente la garita, el edificio donde está el guarda de seguridad, que abre la valla a todos aquellos, el control de accesos, que abre la valla a todos aquellos que quieren pasar. Pues miren, les voy a pedir que me digan una cifra de lo que piensan que ha podido costar este edificio. Digan, digan, por favor, o sea, que se lo pregunto, imagínense. Imagínense, es estupendo porque las vistas al mar son impresionantes. O sea, que súbanle un poquito el precio porque, en fin, la ubicación. ¿Qué nos ha podido costar? ¿Una cifra? ¡Anímense! 70.000 euros, vale. Un poquito más por la vista, porque es que, Ana, es extraordinario, en fin. 100.000 euros, vale. Y una tercera, ahí ya lo desvelo. Un poquito más. 150.000, bueno. Pues este edificio ha costado 979.000 euros. Un millón de euros. Un edificio donde alberga única y exclusivamente la persona que abre el complejo y que lleva muchos meses abriendo una o ninguna vez la valla. Esto es un escándalo. Y... Un... ... ...